Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa y Rafael Núñez Huesca. Aquí, en Radio Inter. Buenas noches y bienvenidos a Una hora con la historia. Hoy es sábado, 7 de abril de 2018. Buenas noches, don Pío Moa. Hola, buenas noches. Don Pío, tenemos una sesión dedicada al Partido Socialista y cómo decidió la guerra. Así como has titulado la sesión de hoy. Dentro de la, vamos a decir, dentro de la comisión de la verdad sobre el PSOE. Por cierto, he escrito en Twitter algunos sobre la memoria histórica. Diciendo, bueno, si usted cree que, usted no puede creer los 100 años de honra desde el PSOE. Sin embargo, hay mucha gente que cree lo que ha inventado sobre la memoria histórica. O sea, es un contrasentido, ¿no? Pero, en fin, realmente vamos a hablar de eso, de cómo se decidió el PSOE por la guerra civil al perder las elecciones de noviembre de 1933. En aquella ocasión fue cuando el PSOE dio ya el paso decisivo, que ya lo venía preparando de otra manera. Y ya se dedicó a simplemente prepararlo de manera técnica el golpe, vamos, el golpe, la insurrección separatista, que era una revolución. Las elecciones del noviembre del 1933, que ganó la CEDA. Que ganó la CEDA. Ganó la derecha, en general. Y esas elecciones, al contrario que las primeras y que las últimas, fueron... Fueron las únicas verdaderamente reales, de manera realmente, digamos, fiables. Porque las otras dos, la del 31, bueno, fue un momento de un vuelco de opinión, siempre se producen esas cosas. Pero, después de dos años de experiencia de lo que era la izquierda, la gente votó a la derecha. Y eso no lo aceptó la izquierda de ninguna manera. Y eso llevó a la guerra civil. Bueno, esto va a ser el asunto que nos va a ocupar la mayor parte de la sesión de hoy, de hoy sábado 7 de abril. Pero tenemos un editorial que versará, y sospecho que a partir de hoy, los próximos sábados, sobre Gibraltar. La vergüenza de Gibraltar. Sí, bueno, es mucho más que una vergüenza. Es una agresión, una invasión, vamos, una auténtica violación del país, ¿no? El territorio español de Gibraltar fue ocupado en 1704 por una flota anglo-holandesa que previamente había bombardeado Barcelona después de fracasar al tomarla. Esto es importante porque los separatistas catalanes se jactan de que hay una playa de los catalanes en Gibraltar, porque dice que ellos, claro, contribuyeron. Y contribuyeron engañados por los ingleses porque creían estar ocupando Gibraltar para España, para el archiduque que era, digamos, el pretendiente al trono español. O sea, los engañaron de mala manera, pero a los separatistas les parece muy bien. Igual que les parece muy bien que el primer bombardeo que ha sufrido Barcelona lo hiciera aquella misma flota. Es una cosa curiosa, pero... La flota anglo-holandesa. Anglo-holandesa. Sobre todo inglesa. Los ingleses eran los que llevaban ahí la dirección, ¿no? Pues la toma se hizo nominalmente, como digo, en nombre de España y a favor del archiduque Carlos, aspirante al trono durante la guerra de sucesión. Sin embargo, Inglaterra se quedó con el Peñón, lo que ratificó el Tratado Leonino de Utrecht. El Tratado Leonino es aquel que se impone, que no es entre iguales, sino entre quien tiene la fuerza, ¿no? Sin embargo, Inglaterra, como digo, se quedó con el Peñón. Y desde entonces, pues, Inglaterra no ha cesado de vulnerar el Tratado a su conveniencia, invadiendo aguas españolas, extendiendo el territorio y construyendo en él un aeropuerto, aprovechando la debilidad de los gobiernos de España. Ha sido, o sea, que el Tratado de Utrecht los primeros que lo han vulnerado han sido ellos, ¿no? Ha sido, además, Gibraltar la sede de intromisiones en los asuntos internos españoles, por ejemplo, en el siglo XIX, favoreciendo diversos pronunciamientos militares que se fraguaron allí o que fueron luego a esconderse allí cuando fracasaban. Actualmente, también, actuaciones separatistas, reuniones de grupos separatistas allí en Gibraltar, etc. Actualmente, Gibraltar es la única colonia en Europa, una colonia que invade el territorio español. Como digo, es una auténtica violación permanente de España. Es un centro de espionaje, de contrabando y de todo tipo de negocios opacos. Es una colonia que parasita al entorno, absorbe la riqueza del entorno, del campo de Gibraltar, y deprime la comarca, convirtiéndola en la de mayor desempleo del país. Además, otro de sus efectos es corromper a unas autoridades políticas de la región, que ya de por sí son muy corruptibles, ya de por sí son muy corruptas, todo va junto, ¿no? Fomenta el tráfico de drogas, etc. El tráfico de drogas ha convertido en un problema muy serio en el entorno del Peñón. Todo ello, además, en un punto estratégico especialmente sensible para España, porque es el centro del eje defensivo Baleares-Estrecho-Canarias, que, de esta manera, pues queda en manos de una potencia que, por el mero hecho de invadir nuestro territorio, no puede ser una potencia amiga, aunque sea una potencia amiga para los políticos, ¿no? Esta permanente e intolerable agresión no se queda en la mera existencia de la colonia, sino que define la posición internacional de España. La define como un país irrelevante y satelizado, que soporta lo que hoy no soporta casi ningún país, no ya en Europa, sino en el Tercer Mundo. Define asimismo la política internacional española, especialmente en relación con la OTAN. La OTAN se creó para contrarrestar el expansionismo soviético, pero, tras el fin de la Unión Soviética, pues continúa con objetivos poco claros. Y en ella, Inglaterra es la principal potencia después de USA y en muy estrecha relación con ella. No hay que olvidar estas cosas. En la OTAN, España es, y no puede ser otra cosa que un país lacayo, precisamente, lacayo de la potencia que ocupa el territorio español. Basten dos datos para, podemos poner muchos más, pero con dos, creo que queda clara la realidad. La colonia está cubierta por la OTAN, la cual no cubre, en cambio, las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, indicio bien claro de que, en cualquier momento, la OTAN puede encontrar interesante la entrega de esas ciudades a Marruecos. Otro dato. Como miembro de la OTAN y al servicio de otros países, España ha participado en agresiones brutales, como la que ha convertido a Libia, un país soberano y antes próspero, en un caos de guerras civiles, algo directamente contrario a nuestros intereses. Como lo es también el despliegue de tanques y aviones españoles en el Báltico, a las órdenes indirectas de la potencia que invade y agrede permanentemente a España, y ello para provocar a Rusia, que no nos amenaza en absoluto. Así convierten nuestras fuerzas armadas en un ejército alacayo, encargado de operaciones de interés ajeno, bajo mando ajeno y en idioma ajeno, lo repito, lo digo y lo repito muchas veces porque es la realidad. Ningún país del mundo considera amigo y aliado a otro que invade su territorio. Ninguno, salvo España, claro, donde la clase política también se viene complaciendo durante decenios en el apoyo y financiación de los separatismos, algo sin precedentes en nuestra historia y que nos plantea la necesidad de cambios en profundidad. Así pues, Gibraltar es mucho más que Gibraltar. Durante siglos ha sido el símbolo y emblema de nuestra decadencia, hoy muy agravada por el servilismo de una casta política... En fin, no sé cómo calificarla. Los gravísimos males condensados, representados por la colonia, no afectan meramente a la soberanía del Peñón y su entorno, sino a la propia política exterior de España, como digo, cuyos partidos han abandonado la tradicional neutralidad de la que tanto se ha beneficiado el país e indirectamente el resto de Europa. Ya hablaremos más de la cuestión de la neutralidad, porque a mucha gente le parece una cosa imposible. Imposible parecía en la Segunda Guerra Mundial y, sin embargo, se mantuvo. Le parece una cosa imposible o que no se aislaría. O sea, como si Suiza estuviera aislada, por ejemplo, o Irlanda, ¿no? ¿Irlanda no está en la OTAN? No está en la OTAN, no. Y precisamente por... que yo sepa, no sé qué se haya metido hace poco. Y tampoco Suecia, aunque Suecia está jugando de una manera un poco equívoca allí, ¿no? Bueno, precisamente por ello, afecta también muy directamente a la política interna, porque hoy está en manos de unos dirigentes que no solo toleran todas las cosas, sino que obviamente se benefician de ellas, entregando la soberanía española a la OTAN y a la burocracia de Bruselas. Y, de paso, persisten en la financiación de los separatismos y en los ataques a nuestro idioma e integridad nacional. En los ataques en los que se combina también la promoción de una verdadera colonización cultural por el inglés. Algo de lo que la gente no parece ser muy consciente, pero tiene que hacerse consciente, si es que queremos defender nuestra cultura y nuestra soberanía, nuestra identidad. Los actuales políticos tienen máximo interés en que estas realidades permanezcan ocultas para la opinión pública o difuminadas como un asunto que de vez en cuando se habla de él, pero una cosa secundaria, sin apenas interés, ¿no? Y por eso mismo es preciso que la sociedad civil se informe y reaccione. Y por eso mismo, para llevar a cabo a primer plano una cuestión crucial... Aquí viene lo interesante. Bueno, pues hemos empezado un seminario bajo el título Gibraltar, cuestión acuciante o llaga infecciosa, con cuatro sesiones en el mes de abril. El día 6 la ha dado José María Carrascal sobre la victoria diplomática de España sobre Inglaterra en la ONU. Es una cosa que es también muy poco conocida. En los años 60 España derrotó diplomáticamente a Inglaterra en la ONU haciendo aprobar un texto que obligaba a entregar el peñón. Naturalmente Inglaterra, igual que el Tratado de Utrecht, se lo pasó por, en fin, por la entrepierna, ¿no? Y la consecuencia fue que el cierre de la verja. Bueno, el próximo viernes, día 13, Guillermo Rocafort, que ha escrito también sobre este tema, pues explicará cómo fue la reapertura de la verja por el PSOE, que anuló la victoria diplomática, que convirtió la ruina para Inglaterra en ruina para el entorno español, y la ruina para Inglaterra la convirtió también en una especie de emporio gigantesco de negocios opacos, como digo, y muy perjudiciales para España. El día 20, el general Salvador Fontenla explicará cómo ha evolucionado el problema en la historia hasta la guerra civil. Y el día 27, yo mismo hablaré sobre las opciones ante la situación actual del conflicto. Es preciso, como digo, sobre todo informar a la opinión pública. Y esto lo daremos, lo estamos dando a las 7 y media de la tarde en el centro riojano de Madrid, calle Serrano 25. Hay que pagar una inscripción a la entrada simbólica, ¿no?, de 5 euros, para pagar un poco, para pagar el local, el uso del local. El objetivo fundamental es crear un núcleo de propaganda, un núcleo de personas que realicen un trabajo de explicación muy amplia, lo más amplia posible, al pueblo para que un poco se despierte de esta especie de atontamiento en que lo tienen sumidos los partidos y los políticos. Recuerde, don Pío, el lugar y la hora que el próximo día podrán acudir. Sí, es a las 7 y media de la tarde en el centro riojano de Madrid, que está en la calle Serrano 25. Los días viernes. Los viernes, los cuatro viernes de este mes de abril. Este pasado viernes ayer estuvo José María Carrascal, el próximo viernes estará Guillermo Rocafort, el siguiente viernes estará el general Fontenla, y el último viernes, el día 27 de abril, estará don Pío Moa. 19.30 horas, centro riojano de Madrid. Exacto. 5 euros a pagar a la entrada, en Gibraltar, ya saben ustedes. Vamos a ir a la sesión que versará, ya saben ustedes, sobre el Partido Socialista que decide la guerra. Don Pío. Bueno, vamos allá. Hemos visto las instrucciones secretas del PSOE en relación con la guerra civil, ellos la llamaban así, y vamos a ver ahora cómo se llegó a esta decisión. Ya antes, ya desde el principio, el PSOE planteaba la amenaza de guerra civil, abiertamente. Por ejemplo, cuando se aprobó la Constitución, pues, lógicamente, tenía que haber habido nuevas elecciones, para que serían las correctas, de acuerdo con la nueva Constitución. Pero el PSOE se negó en rotundo, y Largo Caballero amenazó textualmente con la guerra civil, si no continuaba el mismo gobierno en el que participaba el PSOE. Bueno, pues, las elecciones de dos años después, se vio la experiencia nefasta de aquellos dos años de gobierno de izquierdas, era de republicanos de izquierdas y socialistas, con lo cual la gente demostró que estaba harta. Y estas elecciones, pues, dibujaron un nuevo mapa político. O sea, sobre la... Fue unas elecciones muy virulentas también. Sobre los abigarrados pactos locales, porque los partidos, de manera muy... O sea, muy poco sistemática, se aliaban unos con otros, según las esperanzas que tenían de sacar votos. Pues, la cuestión se polarizó en torno al marxismo y el antimarxismo, dada la intención revolucionaria del PSOE, que no se ocultaba. La principal fuerza antimarxista era la CEDA, prometía tres puntos básicos. Uno, revisión de la legislación laica y socializante del bienio anterior. Dos, defensa de los intereses económicos del país, empezando por los de la agricultura, que estaba siendo arruinada por la demagogia de la izquierda. Y, tercero, amnistía, con la misma generosidad que fue concedida a los responsables del movimiento revolucionario de 1917. Movimiento revolucionario de las izquierdas. Inmediatamente se concedió una amnistía y al poco tiempo estaban... Estaban en el parlamento, estaban las cortes, los mismos que habían organizado aquella guerra civil, intento de guerra civil. Bueno, pues en estas circunstancias, derechas e izquierdas se atacaban, mezclando a veces el dato y el argumento razonable con el insulto y la calumnia. Por ejemplo, tienes que votar para librarte de la tiranía roja, clamaba obsesivamente la CEDA. Y los socialistas, no menos obsesivamente, en sus carteles aconsejaban al elector que huyese como de la peste de la caterva clerical, inquisitorial, militarista y burguesa. Estas llamadas se formulaban entre espadones, mitras, buitres, garrudos y caras de hambre. Según ellos, iban a traer el hambre y los que la estaban trayendo eran ellos. Vas de decir que en los dos años el nivel del hambre subió al mismo nivel de principios del siglo. O sea, de más de 30 años antes. Me ha llamado la atención esa referencia al militarismo. Ya las izquierdas estaban... Ah, sí, sí. Ya eran contrarias al militarismo. Sí, claro, al militarismo. Aunque cuando ellas tomaban el poder casi siempre se volvían muy militaristas, claro. Bien, florecían los mítines por centenares y un cataclismo oratorio inundaba España. Esto lo dice Arrarastia. Los oradores, y contrarios a los gobiernos del bienio, exhumaban los recuerdos y sucesos trágicos, mientras los socialistas y republicanos de izquierda cargaban en el haber de los monárquicos, radicales y reaccionarios, la responsabilidad de todos los males. Largo Caballero difundía con especial vigor la semilla revolucionaria. Decía, la lucha... No importa esto. La lucha ha quedado planteada entre marxistas y antimarxistas. Y eso nos llevará inexorablemente a una situación violenta. Vamos legalmente hacia la evolución de la sociedad. Pero si no queréis, los burgueses, haremos la revolución violentamente. Esto, dirán los enemigos, es excitar a la guerra civil. Pongámonos en la realidad. Estamos en plena guerra civil. Lo que pasa es que esta guerra no ha tomado aún los caracteres cruentos que, por fortuna o desgracia, tendrá inexorablemente que tomar. Ese era el discurso del PSOE. Y culpaba de aquella situación a los propios republicanos históricos. Porque decía, los elementos que tenían la obligación de defender la república no lo han hecho. El bien anterior, el PSOE había renunciado a mucho en aras del gobierno común. Porque, dice Largo Caballero, sabíamos que fuera del nuestro no había partidos organizados en la república. Lo cual era verdad. La SEDA se fue organizando con cierta rapidez, pero partiendo casi de la nada. Pero, decía Largo Caballero, el pago que habían recibido los socialistas de los republicanos de izquierda era la traición. Dice, en Madrid aún se tiene algún pudor. Pero en las provincias todos los llamados republicanos históricos están apoyando descaradamente a las derechas. Lo cual era falso, por otra parte. Su denuncia le llevaba a inesperadas coincidencias con la reacción. Decía, ahora la clase trabajadora se va dando cuenta de cuáles son sus derechos. Y ella, que ayudó a la república ha visto que en el nuevo régimen se encuentra más incómodamente que en el antiguo. Porque, dice, sigue, porque hablando con franqueza, en la monarquía había un cierto pudor político en algunos hombres. Y la pugna entre liberales y conservadores por atraerse a las clases obreras hacía que se dictaran leyes sociales. Lo cual es verdad. Las leyes sociales vienen de los conservadores, curiosamente. Así que pintaba a los radicales como peores que los fascistas y lamentaba, jugando un poco con las palabras, lo que decía, se nos combate a los únicos republicanos que somos nosotros, los socialistas. Porque ser socialista es ser republicano. Porque no puede haber socialismo sin república. Claro que su república tenía tenía ciertas particularidades. Dice, gracias a nosotros la república sostendrá, se sostendrá, pero para transformarla en un régimen nuestro. O sea, idea bastante lógica porque la democracia burguesa decía, era en realidad una dictadura contra la clase obrera. El solo hecho de que haya una mayoría burguesa en el parlamento es una dictadura. O sea, es la demencia esta que es típica, y que la vemos hoy día reaparecer. La democracia burguesa decía, no es más que una composición de palabras. Es un poco lo que llamaban la democracia formal. Ellos iban a por la democracia real. Igual que los feministas dicen que la igualdad formal, la igualdad ante la ley, que no, importa, lo que hay que ir es a la igualdad real. No se sabe muy bien qué clase de igualdad podrá ser esta. Pero en esto se sabía muy bien. Era la democracia al estilo de Stalin. Así que solo quedaba la vía revolucionaria. Y largo, largo caballero, creía que los obreros lo iban entendiendo. Al colaborar en el derribo de la monarquía y luego en el gobierno, dice él, sabíamos muy bien que la república burguesa no emancipaba económicamente a los trabajadores. El objetivo era el de quitar la venda a la clase trabajadora para que supiera que con la república burguesa no se había de redimir. Y esto lo hemos logrado. Dice, ¿qué diferencia entre el actual espíritu de la clase trabajadora y el que había antes del advenimiento de la república? Parece que antes de la república los trabajadores estaban bastante tranquilos, bastante contentos. Se daban además otros fenómenos prometedores, decía, y dice él, antes cuando se hablaba de movimientos militares eran los generales los que los hacían para salvar al rey. Si hoy puede haber un movimiento de tipo militar, será de sargentos y soldados, o sea, de los nuestros, lo que ellos creían que eran los suyos, que luego al final tampoco fue así. La tarea inmediata consistiría en conquistar el poder, dice, y el día que lo tengamos no tendremos titubeos ni dudas, no caeremos en la debilidad en que cayó la república y que no nos pidan transigencias ni benevolencias. Son palabras suyas, textuales. Aludía genítima claramente a lo que llamaba Prieto el cortejo sangriento que debía acompañar a la revolución y que como no había acompañado al comienzo de la república, pues eso había sido un error fundamental del régimen porque resulta que ahora de pronto las derechas podían ganar las elecciones. Dice, esto lo dice Prieto en las elecciones de abril del 31 los socialistas renunciaron a vengarse de sus enemigos y respetaron vidas y haciendas que no esperen esa generosidad en nuestro próximo triunfo. La generosidad no es arma buena. La consolidación de un régimen exige hechos que repugnan pero que luego justifica la historia. Esto es Prieto. No, perdón. Prieto ha hablado del cortejo sangriento que había sido un error pero aquí ya es Largo Caballero el que habla en la misma línea que Prieto. Largo apelaba a... Largo era el máximo jefe del partido socialista entonces. Está hablando de que no iba a respetar vidas y haciendas al contrario de lo que habían hecho antes. Claro. Está advirtiendo de un baño de sangre. No, no, no. Lo está diciendo con toda tranquilidad. Besteiro es lo que le decía vais a llegar empapados en sangre y no se sabe muy bien para qué porque os vais a pelear a continuación con los anarquistas. Era una premonición de los que pasó en la guerra civil. Exactamente. Bueno, pues Largo apelaba a las fuerzas obreristas rivales es decir anarquistas y algunos otros comunistas a esos núcleos de trabajadores que por error nos combaten. Esos núcleos le habían cubierto de injurias los anarquistas en particular y los comunistas llamamos social fascista después de decir todo eso dice pero dice Largo doy por olvidado todo lo que contra mí han dicho en aras de la unidad obrera cuando se habla con ellos de la implantación de un régimen como el que hay en Rusia yo pregunto pero eso lo vamos a hacer unidos ¿no? también propugnaba el acuerdo con los dice él con los hombres liberales de buena fe pero equivocados con tal alianza dice sigue él llegaría el momento en que no servirán para contener nuestro avance ni los ejércitos permanentes ni la fuerza pública ni la magistratura ni la policía explicado con mucha claridad pero eso en la campaña electoral no creamos que es una cosa que salga ocasionalmente hay que decir cuando analizamos estas frases que todos los políticos tienen frases contradictorias unas veces dice pero para darle sentido hay que ver a lo que conducen o sea si a pesar de toda esta fraseología el partido socialista no hubiera intentado la revolución pues se quedaría como una cosa un poco curiosa pero no más pero lo que da sentido y contenido y fuerza es que precisamente fueron llevaron las consecuencias de las frases exactamente al mismo tiempo dice que frente a las asechanzas fascistas en las que no creían estamos obligados a defendernos aunque en el fondo se trataba de otra cosa no defensa claro hay que prepararse para ir a la ofensiva socialista nada de defendernos mientras no se organice la ofensiva dice él mientras nos limitemos a defendernos estaremos a merced del capitalismo así que con estas perspectivas pues las elecciones para él eran solo un paso dice se ha dicho por otros camaradas que en el acto del día 19 que el acto del día 19 es el preludio de actos más importantes naturalmente el 19 son selecciones pero es que se ha creído el enemigo que nos vamos a limitar a echar papeletas en la urna electoral es que no puede ser más claro más difícil ni más evidente no hacía falta leer entre líneas hay que contrastarlo con la memoria histórica que estos de las 100 años de honradez nos están colando de manera además dictatorial y tiránica todo esto lo explico con más amplitud claro en el libro los orígenes de la guerra civil de los que estoy leyendo gran parte de lo que dice largo bueno como digo las frases anteriores pues provienen de mítines electorales recopilados en un libro del partido socialista que se titulaba discursos a los trabajadores que fue muy difundido al año siguiente con intención pedagógica al año siguiente en las elecciones para preparar la insurrección que luego estalló en octubre su concepción general es marxista y unista y aunque las citas se hagan por eso le llamaban el lenin español y aunque las citas hagan reiterativas podríamos ampliarlas mucho pues tienen el máximo valor simplemente exponiéndolas que dan derruidas algunas teorías que niegan o veían o velan el revolucionarismo del PSOE ningún historiador aclararía esta línea con tanta precisión como el propio largo caballero o sea cuando leemos a Santos Juliá y a tantos otros que hablan de esto y lo desvirtúan por completo tenemos que ir a la fuente primaria tenemos que ir a lo que decían los socialistas entonces porque ellos eso es lo claro pero claro como eso no en fin no conviene a la llamada memoria histórica ¿no? pues lo que hacen estos historiadores vamos a llamarles así pues es desvirtuar diciendo que no que hay que hacer otra cosa que no tenía importancia que estaban muy asustados por el auge fascista y tal que ya veremos que no había ni estaban asustados ni había auge fascista ni ellos lo creían o sea lo utilizaban para engañar a la gente para digamos poner a la gente nerviosa ¿no? pero no porque ellos sabían perfectamente que no era así bueno Gil Robles Gil Robles cometía el error de de no creer aquellas cosas de creer que aquello era palabrería que en fin electoral ¿no? y contraatacaba un poco dice si los socialistas pierden la batalla electoral tendrán que aguantarse y no hablen de echarse a la calle porque la calle es de todos y allí nos encontraremos o decía o aceptamos la batalla en el terreno de la democracia en que ha sido planteada pero que no pretendan marchar por caminos de dictadura porque les saldremos al paso donde sea y como sea si quieren la ley la ley si quieren la violencia la violencia lo que pasa es que él no creía mucho ni en la violencia suya ni en la de los otros eran como digamos palabrería ¿estas son palabras de quién? de Gil Robles de la CEDA pero don Pío usted ha leído unas cosas que a mí me han estremecido sobre Largo Caballero Lenin español y alguien podría pensar algún espectador podría pensar que bueno que este hombre era un tipo lenguaraz un exaltado pero que no representaba la opinión mayoritaria del Partido Socialista sí representaba no solo la representaba hasta el punto de que a los que estaban en contra que era sobre todo Vesteiro y su grupo que en aquel momento tenía la enorme fuerza de la UGT o sea que era la dirección de la UGT había una división en el PSOE había un PSOE más exaltado y de raciabilista y otro y otro el Vesteiro pero minoritario no solo minoritario sino que lo lo neutralizaron rápidamente los revolucionarios o sea Vesteiro lo echaron de sus cargos a él y a los suyos e impusieron a en fin a los caballeristas bueno pues dice Gil Robles pues propugnó en su discurso inaugural una política totalitaria aunque no basada decía él en el fetichismo del Estado ni en la idolatría de la raza locos hay que estar para acudir en busca de tales ídolos es decir que ¿a qué llamaba totalitarismo? que un problema que hay en la historia siempre es el sentido de las palabras cuando usan unos y otros aquí en España resulta que demócratas todos son Podemos que es medio comunista o masca o bolivariana o como se quiera llamar el PP que no es nada con sifón el PSOE que tiene esta historial y se jacta de él o sea todos son demócratas bueno pues totalitario cuando decía que eran totalitarios querían decir básicamente que querían regular la economía desde el Estado de tal manera que no en fin que no hubiera lo que creían lo que consideraban todos en aquel momento que la libertad económica podía llegar a una explotación enorme de los obreros y provocar reacciones violentas ¿no? esto era el totalitarismo para ellos el totalitarismo realmente es que el Estado el Estado es el que lo lleva todo está el totalitarismo es el Estado ocupado por un partido y la sociedad ocupada por el Estado que es lo que pasaba en la Unión Soviética y aquí advierte también en contra de la raza porque era lo que estaba en boga entonces en Alemania unos meses antes había ganado el Partido Nacional Socialista el poder en Alemania ¿y hacen referencias aquí? ¿hacemos referencias a la raza también? sí, sí claro repito para que se entienda bien dice un totalitarismo una política totalitaria no basada en el fetichismo del Estado ni en la idolatría de la raza locos hay que estar para acudir en busca de tales ídolos su totalitarismo significaba un Estado fuerte que respete las libertades individuales lo explica así pero atendiendo sobre todo a los intereses generales sin embargo amenazó también al régimen parlamentario dice vamos a someter a prueba a la democracia acaso por última vez si mañana el Parlamento se opone a nuestros ideales iremos contra el Parlamento con todo dejaba esos objetivos para un futuro nebuloso mientras claro caballero lo planteaba como una cosa del momento en general mantuvo una tónica mucho más moderada que la de sus adversarios y llegó a formular un propósito realmente inesperable dice no aspiramos a un triunfo imprudente que nos lleve al poder toma castaña esto es muy interesante porque un triunfo imprudente imprudente que nos lleve al poder muy interesante porque después de ganar las elecciones efectivamente no intentaron gobernar y esto lo explica también Cambó dice bueno este hombre era tan tímido que vino una vez que lo defendí ante en unas trifulcas de aquellas vino a darme las gracias enormemente conmovido cuando tenía todo el derecho a ocupar el poder si quisiera pero no lo hacía no lo hacía por esta especie de una falsa estrategia timoratería porque claro en el fondo estaba intimidado por lo es que si vamos al poder estos van a lanzarse a la revolución en fin o sea que él tampoco tenía mucho respeto por las por los resultados electorales esto ya pasó al llegar la república la república fue un golpe fue un golpe dado por los monárquicos contra la monarquía casi siempre se olvida esto o sea en las elecciones ganaron las candidaturas monárquicas excepto en las capitales de provincia pero España era un país mayoritariamente agrario pues a sus propios votantes los mandaron a paseo y le dieron el gobierno a los republicanos los monárquicos los monárquicos que habían ganado las elecciones que habían un punto global si además unas elecciones que eran meramente municipales que no tenían obligación ninguna de dar nada se les dio carácter plebiscitario se les dio carácter plebiscitario a favor de los que las habían perdido los monárquicos y aquí Gil Robles estaba cayendo no tanto no de tal manera pero estaba cayendo un tanto en lo mismo la opinión monárquica sin embargo luego ha venido a decir que ellos evitaron un baño de sangre al renunciar a dar la batalla política y a meter a Alfonso XIII en un barco en Cartagena si no evitaron ningún baño de sangre evidentemente porque además los propios republicanos es curioso porque hay que ver las fuentes lo que decían los propios republicanos dice esto lo cuenta quien era bueno esto lo he explicado también en los original de la guerra civil y en los republicanos vistos por ellos mismos cuando salieron las elecciones coño pues Largo Caballero le comentaba a quien era a Maura le comentaba porque quien quien impulsó esto no fueron siquiera los socialistas fue Maura que era había sido monárquico hasta cuatro días antes dice me sorprendió mucho cuando al salir a las elecciones me dice Largo Caballero bueno con estos resultados en octubre cuando haya elecciones generales podemos tener un buen resultado también y le dije y viene a decirle yo le dije tú estás loco hay que tomar el poder ahora mismo esto se derrumba y tenía razón pero quienes los derrumbaron los monárquicos que baño de sangre ni que narices o sea la ley hay que defenderla incluso cuando hay peligro de un baño de sangre porque si no el baño de sangre es seguro y siempre las situaciones de este tipo se han salvado con medidas enérgicas o sea Largo Caballero en las elecciones de abril del 31 pensaba que podían tener opciones en octubre sí y los demás republicanos también en casi todo el mundo fue Maura quien lo impulsó Azaña cuando iban a tomar el poder en la puerta del sol Azaña iba asustadísimo en cualquier momento no sale la guardia civil no se tiene a todos decía pero Maura decía que no que no y al final pues llegaron allí e impusieron la república desde la ya hablaremos de estas cosas también porque son muy instructivas la proclamación de la república puede ser un programa muy interesante y explican también una especie de enfermedad que tiene la derecha que es una verdadera enfermedad moral que es que no se siente legitimada no se siente legitimada pero aquella tampoco tampoco la actual es por el franquismo porque ellos entienden que es un régimen que hoy está muy desprestigiado pero antes que lo han desprestigiado estos sí, sí, sí sea por lo que fuere pero antes del franquismo antes de la guerra también padecían ese complejo moral evidentemente antes de la guerra nace de un hecho lo he explicado en la guerra civil y los problemas de la democracia en España nace del hecho de que la propaganda de las izquierdas era muy efectiva incluso desde un punto de vista cristiano podríamos decir nosotros las izquierdas defendemos a los pobres a los parias a los trabajadores y ellos defienden a los oligarcas etcétera la explotación y demás claro este es un argumento que si no lo analizas bien pues es efectivo es efectivo para parte de los trabajadores no todos nunca nunca los trabajadores en conjunto pensaron en tomar el poder y nada por el estilo y es efectivo como desmoralización de los otros porque les es muy difícil decir claro nosotros somos vamos a decir el partido de los ricos o cuando dicen la iglesia es el opio del pueblo es la encargada de mantener al pueblo sometido esto es preciso evidentemente rebatirlo pero el otro aspecto de la derecha en España ha sido su nulidad intelectual intelectualmente ha sido siempre muy pobre pobrísima ha sido incapaz de hacer frente a toda esta demagogia y esta es la causa de que hayamos llegado a donde y que volvamos a estar donde estamos que se parece demasiado a lo que había entonces todavía no hay tanta violencia pero hay ya una situación muy peligrosa entonces todo esto es muy instructivo conocer la historia permite entender también el presente en gran medida siempre la historia cambia no se repite exactamente pero siempre hay digamos tendencias muy parecidas y una de ellas es esta sensación de ilegitimidad de la derecha acompañada de una nulidad intelectual o sea intelectualmente la derecha ha sido es más no le interesa programas como este no le interesan a la derecha lo estamos viendo no le interesan a la llamada derecha ¿por qué? porque no el pensar un poco les fastidia mucho igual que hay otros que siempre están con lo de la masonería la masonería llegan a ese tío es masón ya descansan ya no tienen que pensar nada más oiga los problemas que tenemos ahora en España vienen fundamentalmente de la democracia cristiana después del Vaticano II es la democracia cristiana la que ha creado una serie de problemas que luego que en parte eran lógicos porque era una situación históricamente nueva pero que luego no han corregido o sea yo me acuerdo en la transición había partidos los cristianos demócratas que decían que en Vascongadas y en Cataluña no hacen falta partidos nacionales porque ya los nacionalistas allí son de derechas y son cristianos demócratas porque así era y renunciamos a tener esa mentalidad es espeluznante bueno ahí no hay masonería que valga ahí ha sido la democracia cristiana salida del Vaticano II que fue la que realmente demolió al franquismo ya hablaremos de esto también porque es una cuestión la obsesión de la derecha con la masonería así que es verdad sí claro la masonería ya sabemos lo que es el franquismo también sí pero en el franquismo era otra cosa el franquismo era otra cosa no era el franquismo si se mantuvo no era porque atacara la masonería el franquismo era un régimen muy pragmático muy inteligente en la práctica bueno la prueba es que venció a todos sus enemigos durante 40 años o sea solo eso ya dice algo y aunque tenía un poco la manía de la masonería pero en su caso sí que esa sospecha sí que estaba fundada estaba fundada porque o sea yo recuerdo cuando Preston decía porque los países democráticos aislaron al franquismo después de la guerra mundial he dicho ¿cómo que los países democráticos? los países democráticos y los comunistas y la unión soviética todos juntitos contra el franquismo nada menos y el franquismo los venció tuvieron que renunciar al aislamiento o sea que las cosas eran así ahora ¿de dónde venía en gran parte esa colusión entre democracias? pues venía en buena parte de la masonería la masonería es una sociedad secreta ya hablaremos también de eso es una sociedad secreta gnóstica anticatólica anticristiana sobre todo anticatólica y realmente ha jugado un papel nefasto en la historia de España pero no ha sido la única ni ha sido todo ni basta con decir este es masón para entender todo claro ahora están que si Zapatero era masón Rajoy era masón puede ser y puede no ser ellos no tienen ninguna prueba simplemente lo dicen o cogen rumores que hay por aquí y por allá y ese es el pensamiento esa es la falta de pensamiento político esa inepcia intelectual que claro en fin como nos estamos desviando del tema vamos a seguir con el asunto pero es interesante también lo que bueno pues el equivalente vamos a decir bueno equivalente tampoco ni mucho menos más extremista en la derecha el equivalente de largo vamos a decir era más bien Calvo Sotelo Calvo Sotelo era un brillante y agresivo líder monárquico que exponía en la revista Acción Española pues estas ideas dice quieren las masas no solo bienestar es decir justicia distributiva sino además poder pleno afán monopolístico les excita el virus marxista y les empuja el anhelo de mando y de odio nos arrastran al pugilato que estas jornadas sangrientas alumbraron con siniestros resplandores la masa contra la inteligencia la cantidad contra la calidad la fuerza bruta contra el espíritu de la fuerza nada menos y nada más implica el problema social de nuestro tiempo condenado por la república él había sido condenado por la república a causa de su colaboración con Primo de Rivera pues desde el exilio en París enviaba discursos grabados en discos para la campaña electoral estamos hablando de ella dice a nosotros nos interesa ir al parlamento más que nada más que para entrar en él para impedir que entren otros y más que para estar en él apuntalándolo para salir de él derribándolo cuando bien visible cuando estén bien visibles sus corcovas y goteras y España entera se persuada de su decrepitud irremisible y estéril no sería honrado si ocultase esta convicción tengo por evidente que este parlamento será el último de sufragio universal por luengos años pasó la hora del parlamentarismo pasó la hora del parlamentarismo inorgánico la idea de la democracia orgánica que nunca funcionó que se sepa pero bueno era una idea que había entonces como alternativa la defendía también Madariaga Salvador de Madariaga era una alternativa que se planteaba a la pues a la crisis del parlamentarismo que no solo era en España era en toda Europa toda Europa era en aquel momento no llega no llega al al nivel de exaltación de largo caballero pero es un discurso sí pero no amenaza con la guerra civil no eso sí de tipo más o menos fascistoide nos quedan 15 minutos 14 9 bueno sí pero como hemos empezado más tarde claro perdón sí sí bien vamos a ver si lo agotamos vamos bueno la derecha pues para relajar el ambiente el gobierno era el gobierno de Martínez Barrio radicales de izquierda pues restringió la propaganda en especial la realizada por avión en cines y en teatros con lo cual perjudicaba sobre todo a la ceda empleaba justamente estos medios pero la tensión no cedió y pese a las cautelas oficiales pues cayeron asesinadas varias personas todas de derechas excepto un joven comunista que fue apuñalado en Málaga cuando murió a navajazos no cuando interrumpió a gritos un discurso de Prieto socialistas se cargaron comunista también otro joven fascista murió a navajazos en Daimiel al recordar temerariamente Casas Viejas en un mitin socialista Casas Viejas fue una masacre que hicieron los de izquierdas durante un discurso de José Antonio y José María Pemán en San Fernando un pistolero izquierdista mató a tiros a un asistente e hirió a otras personas hubo otros asesinatos de cedistas en Ponferrada Bilbao y Valencia y en esta última el crimen fue atribuido a radicales lo que hizo peligrar la paz entre ambos partidos y las derechas entre la ceda y los radicales que iban más o menos unidos las derechas sufrieron casi todas las bajas y no asesinaron a nadie los últimos discursos de la campaña fueron significativos Gil Robles dijo esto estamos como un ejército en el paroxismo de la lucha en pie de guerra y sin embargo yo quisiera que el choque no llegara paz y cordialidad a quienes nos voten y a quienes no nos voten a los obreros muchos de los cuales no me creerán nuestra doctrina a la que por desgracia no fuimos fieles arranca de la hermandad de todos los hombres no vemos en el trabajo una mercancía sujeta a la ley impía de la oferta y la demanda sino a una actividad nobilísima para satisfacción de las propias necesidades en beneficio del país si mañana muchos obreros no nos votan miremos si no hemos sido nosotros mismos el factor de la revolución esto lo dice en la campaña de cierre no lo menos se dirigió a los nacionalistas España no es un país uniforme cada región tiene una personalidad en muchos casos anterior históricamente al estado no queremos imponer a las regiones el yugo de una legislación centralista e igualitaria conciliador excesivamente conciliador largo dirigió sus dardos contra el rousse y los radicales pues nadie esperaba que la derecha fuera a obtener un gran resultado una pancarta saludaba al Lenin español quien insistió los obreros han terminado con el mito republicano todos entienden que ya no queda otro camino a seguir sino el de la república socialista para nosotros cuantas más dificultades encuentren nuestros enemigos en la solución de los problemas nacionales mejor que se destrozan que se destrozan que se deshagan de sus cenizas surgirá el socialismo esto es el mitin de cierre si en España se desencadena una guerra civil los responsables son aquellos se refería a los radicales a los russ que han dado entrada en sus candidaturas a los elementos reaccionarios elementos de la seda dice no hay más solución que el triunfo del socialismo porque tiene por base no el egoísmo individual sino el interés general está hablando casi como Gil Roberts compartía la incoherencia llamó a votar para defender la república o sea la coherencia para defender la república oponernos al fascismo hacer frente a todas las derechas incluyendo a los radicales defendiendo la república de hoy sentaremos la base para poderla transformar si puede ser con arreglo a la constitución pero si ellos son tan necios y tan locos que nos ponen toda clase de obstáculos estamos dispuestos a no retroceder y a llegar donde sea necesario necesitaremos someter a nuestros enemigos para conseguir la completa emancipación de la clase proletaria el día 19 las urnas confirmaron la tendencia de las municipales que había habido en abril y las del tribunal de garantías que también habían favorecido a la derecha la izquierda sufrió un auténtico descalabro para la segunda vuelta el 3 de diciembre en que se jugaban 95 escaños de los 473 de los cortes las izquierdas burguesas quisieron una alianza con el PSOE e incluso con los radicales pero el foso abierto entre unos y otros era ya demasiado ancho ¿no? Lerroux y Gil Robles aunaron fuerzas para beneficio de Lerroux sobre todo que ganó 24 escaños más mientras la CEDA apenas incrementó los suyos así que el PSOE con casi 1.700.000 votos había perdido unos 300.000 desde el 31 pero el banjón fue muy superior en el cuerpo porque digamos que en aquel momento votaban también las mujeres el desastre de las izquierdas republicanas resultó mucho más aparatoso entre todas ellas apenas captaron 1.200.000 votos es decir poco más del 14% de los 8,7 millones de votantes y poco más del 10% del cuerpo electoral en cambio la derecha y el centro juntos rebasaban ampliamente los 5 millones frente a unos 3 millones de las izquierdas reunidas todas juntas ¿no? socialistas comunistas republicanos etcétera la extrema derecha monárquica y los fascistas recogían 770.000 y los grupos comunistas 190.000 la ventaja del centro crecía aún más en el parlamento de acuerdo con la ley se cumplía el aviso de Gil Robles a Azaña durante la discusión de la ley electoral en las cortes decía Gil Robles este es el mayor peligro de todos la prima a la mayoría que se puede volver contra vosotros puede producir un movimiento de reacción tan violento como haya sido la acción de la obra revolucionaria y no es ciertamente apetecible para un país que los movimientos de péndulo se produzcan de manera violenta esto lo decía Gil Robles y ahora el PSOE bajaba a 60 escaños desde los 113 ganados en el 31 y entre todas las izquierdas republicanas solo alcanzaban a 38 desde los anteriores 130 o 140 el partido de Azaña descendía de 26 a 6 y aún esto es gracias en buena medida a votos ajenos en cambio la CEDA obtenía 115 diputados bastante más que toda la izquierda junta cuando en el 31 los partidos de derecha solo habían reunido entre 44 y 51 en fin el partido radical de la Rus destacaba por su estabilidad subiendo de 90 a 104 en Cataluña pues fue la pugna entre Esquerra Republicana y la Lliga derechista las dos eran nacionalistas pero no independentistas no del todo independentistas y bueno en Vascongadas pasaba lo mismo quedaba dividido en tres tercios vamos a ver la izquierda por tanto la república no lograba sentarse porque las izquierdas habían perdido y las derechas no eran simpatizantes de la república aunque tampoco eran subversivas esto es muy importante los subversivos realmente eran los socialistas y hay que decir también una cosa interesante es el cabreo que cogieron las izquierdas por el voto femenino y lo intento porque nunca se produjera sí el vuelco electoral en el vuelco tuvo influencia el voto femenino y pues la la concesión de ese voto había sido la ocasión primera y última en que se reunieron las voces y los votos de radicales radicales socialistas y acción republicana además de socialistas y los derechistas agrarios y vasco navarros casi todos habían votado pero la diputada izquierdista victoria kent estaba en contra y le rus besteiro prieto y azaño y azaña se abstuvieron en la votación porque no creían que les fuera a beneficiar dice prieto especialista en sacudirse las moscas y a quien nunca he visto reconocer sinceramente que hubiera cometido un error echaba la culpa de todo al voto de la mujer esto lo dice vidarte juan simeón vidarte otro socialista y martínez barrio cita con disgusto a la diputada radical clara campo amor y la acusa de coquetear años más tarde y unilateralmente con el régimen de franco dice dice cita de clara campo amor pondría la cabeza y el corazón en el platillo de la balanza de igual modo que breno colocó su espada para que se inclinase en favor del voto de la mujer y sigo pensando y no por vanidad que nadie como yo sirve en estos momentos mejor a la república a lo que apostilla martínez barrio de manera sarcástica el servicio ofrecido a la república por la señorita campo amor y los 157 diputados que la acompañaron en su desenfadada y alegre aventura se tradujo en los bandazos electorales de 1933 y 1936 con el voto femenino y la ley electoral del todo o nada la república salió de estila para entrar en caribis no les convenía nada también se ha especulado con el abstencionismo de la cnt pero en realidad en fin la o sea la abstención apenas subió hubo un 32% de abstención dice vidarte reproduce este expresivo diálogo entre prieto y largo caballero dice dice prieto si me hubierais hecho caso dejando en suspenso el voto de la mujer para otras elecciones no tendríamos ahora problema alguno y dice largo caballero pero habríamos ido contra nuestros acuerdos y principios y replica prieto nadie se habría dado cuenta bastaba con decirles a unos cuantos diputados que lo estaban deseando que se quedaran en el café y no entraran en el salón y replica largo caballero eso hubiera sido una traición y dice el otro traición a qué o a quién y dice largo a nosotros mismos que es la peor de las traiciones y le dice le dice le dice le dice prieto pues sí que estás tú hecho un buen Lenin nos quedan cinco minutos bien bueno podemos ver también un poco cómo reaccionaron o sea en ese momento vamos a decir el digamos quedó definida ya la la guerra civil es decir esto lo explico ya con más detalle y no podemos extendernos cómo se produce dentro del PSOE un movimiento de de como diríamos un movimiento de de eliminación de los elementos dentro del PSOE los elementos bestairistas los elementos moderados y cómo se produce también entre los separatistas catalanes un movimiento de belicista realmente de radicalización voy a leer creo que ya lo he oído de otra ocasión pero vale la pena leerlo cómo analizó la la victoria de izquierdas perdón de derechas que no se produjo en Cataluña porque no era no eran elecciones autonómicas dice la el órgano de la izquierda que empleó por primera vez el grito de no pasarán dice contra la luz reaccionario contra el fascismo contra la dictadura Cataluña baluarte de la república eso en la humanidad que era el órgano de compañeros dice un editorial titulado en pie de guerra ha sido la tropa negra y lívida de la inquisición y el fanatismo religioso para apuñalar la democracia no ha sido la lliga ni acción popular la triunfadora ha sido aquí y fuera el obispo ha sido la iglesia ha sido Ignacio de Loyola dice la nueva situación pues dice que surgía de la llamada al fanatismo a la locura a la traición a la miseria moral y mental de una conciencia de esclavo y de iluminado así hablaba este era y tras este análisis vamos a llamarla así pues recomendaba estar alerta el arma al brazo y en pie de guerra y citaba una frase amenazante de hazaña si ellos tiran la silla nosotros volcaremos la mesa e insistía tomen nota la lliga el obispo y su tropa siniestra y mediten bien el significado de nuestras palabras no amenazamos advertimos quien haya de entender entienda no hacemos literatura nosotros eso lo decían los separatistas que ya vimos después como dos minutos y recordaba con memoria algo infiel dice hemos sido generosos cordiales comprensivos amables han sido todo lo contrario siempre comprensivos y amables es la locura realmente hay algo de locura en todo esto pero por desgracia el inesperado dictamen popular en las urnas pues volvía impropio un espíritu tan fraternal dice es la hora de ser implacables inflexibles rígidos sin perder la serenidad solo hay que escuchar una voz que resonará si hace falta en el momento preciso y resonó y ya sabemos como ocurrió también le pasó un poco a los socialistas lo mismo ese proceso de radicalización y de neutralización de los elementos más serenos más templados lo veremos en la próxima por otra parte quiero decir que esto que lo expongo en los orígenes de la guerra civil que está en edición en ese encuentro no lo van a ver en ningún libro de estos de la memoria histórica de los 100 años de honradez Pío a mí me interesaría que recordáramos rápidamente porque nos queda solo un minuto cuáles son las conferencias de Gibraltar este pasado viernes ayer estuvo José María Carrascal sobre la victoria diplomática de España el día 13 Guillermo Rocafort sobre la reapertura de la verja por el PSOE y sus consecuencias por Felipe González el día 20 una historia general del problema por el general Salvador Fontenla y el día 27 por mí mismo sobre las opciones ante la situación actual son los viernes como he dicho el mes de abril empezando por el día 6 tal y es en el centro a las 7 y media en el centro riojano de Madrid calle Serrano 25 bueno pues ya saben ustedes Gibraltar el problema de Gibraltar la vergüenza de Gibraltar durante este mes de abril en el centro riojano de Madrid don Pío buenas noches ha sido un placer muy buenas noches a todos buenas noches a todos que nos vemos en el centro riojano que nos vemos en el centro riojano